Chuch, 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 chuch. Me pide, por favor, qué lindo tema, eh. Charly García hay que poner todos los días. No sé por qué no ponemos todos los días Charly García. Algo. Porque son esas canciones que te hacen bien. Pero como dijo el oyente, tal vez otro día le decís ¡Otra vez Charly García! Es muy probable que haga eso, Humberto. Si yo soy cambiante. Si por eso. Mi vida es cambiante. Por favor, pasen el audio. Mirá, ¿quién puede pedir esto? Pasen el audio de Torto antes de terminar el programa. Así lo grabo. ¿Quién puede pedir? ¿De dónde es? ¿Es de acá? Es de acá, es una mujer. ¿No lo tenés? El audio de Torto cuando le grita a los maestros. Entonces, ¿qué hablas, mi vida? Porque el audio de Torto soy todo. El audio de Torto es ese para mí. Tiene dos hijos. ¿Tiene dos hijos? ¿Los dos varones? No, nena y varón. Nena y varón. ¡Uy, está difícil! Mellizos. No es tan difícil. ¡Apa! Ahí vamos más fácil. Es, eh... ¡Flor de la B! ¡Vamos! Pero, ¿qué? Pero, en la primera, en la primera. En la primera lo dije. ¿Cómo? No sé, me salió como que... ¿Cómo sabías que podía ser Flor? No sé, es como que te vi. Bueno, Flor de la B me pide, por favor, que quiere grabar el audio. Así que prepárate, Flor, que lo vamos a grabar para que se lo mandes a los nenes. Ay, pero... A los popitos. Los popitos. Los popitos. ¿Se portan mal los popitos? Los popitos, pero... No se deben portar mal los popitos. No, deben ser buenísimos. No sé, ella no es tan buenísima. Ella debe haber sido una picante de pendeja, de nena. Yo los vi hace mucho que no los veo, porque ya están grandísimos. Pero una vez, creo que lo de Maru Botano. Y me dijo, venía, venía los chicos. Y estaban sentaditos, prolijos, correctos. Y salud. Salud. Es lo que nos pasa a los que somos medio... que rompimos un poco cosas, que creen que tenemos hijos que son un desastre. Y los chicos son... Y son todo lo contrario. Son un amor. Bueno, escuchemos a Humberto. Te voy a hablar a vos, Uriel, pero le voy a hablar a todos, en representación tuya, a todos los niños que tienen que hacer la tarea. Dejen de romperle las pelotas a los padres. Sienten el culo en la silla y se ponen con el cuaderno. ¡Carajo! ¿Por qué hace que una madre que está limpiando, que está encerrada, tenga que luchar contra ustedes? ¡Sentate! No te quiero decir malas palabras, porque después las repetís. ¡Pendejo de mierda! Algo le dije. Y ni a cagar vas. Te quedás ahí. Te hacés la tarea y después veremos si comes o no comes. Y no te mando de tu madre, porque no se lo merece ella. Fuerte. Qué fuerte. Yo escucho y digo, no le pongas esto, Flor, a los chicos. Te pido, por favor. Vos mismo lo hiciste, Humberto. Ahora le decís que no lo pongas. O sea, vos no te haces cargo de nada, Humberto. No le pongas esto a los chicos. No te haces cargo de nada en el mundo. No sé quién lo hizo, pero es una barbaridad lo que están haciendo.